El ministro de Petróleo, Elogio Del Pino, informó que frente al cercano vencimiento de bonos de PDVSA, próximamente anunciará un plan de sustitución de la deuda para acercar más el financiamiento. A la vez precisó que la estatal petrolera tiene previsto mantener la producción en la faja petrolífera del Orinoco. Tenemos un vencimiento de mil millones de dólares por un lado en un bono de 2016 y tenemos otro bono de dos mil millones de dólares, pero que ya pagamos dos mil millones el año pasado, dos mil millones este año y otros dos mil millones de dólares el año que viene. Entonces, ese está muy sujeto, muy fácil de ofrecer un cambio, un escanje por ese bono. Allí ese es otro punto que se ha sometido a mucha especulación, porque, por ejemplo, ha salido gente que no está autorizada por nosotros a decir que están reuniéndose con los tenedores de bonos. Nosotros en el momento adecuado vamos a anunciar oficialmente, y lo voy a anunciar yo, cuál es el plan que estamos ofreciendo a los tenedores de bonos, que consideramos que es un plan atractivo. En este momento estamos en un plan de sostenimiento, no de rehabilitar producción, es sostenimiento de producción. O sea, nosotros, esos 120 mil barriles fue una situación coyuntural debido a la parte eléctrica y a una situación que tuvimos con uno de los mejoradores, y fue una situación ya superada.